Y mientras que están haciendo eso hermanos por qué no abran sus Biblias conmigo al libro de Filipenses Filipenses capítulo 1 Quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, un poco de mi testimonio Filipenses se encuentran en el Nuevo Testamento después del libro de Efesios No más mantenga su Biblia abierta allí Creo con todo mi corazón y tal vez se dice mucho pero yo creo que en el 2019 Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas Y al pasar tiempo en meditación y en oración acerca de este año para nuestra iglesia He sentido en mi espíritu que Dios quiere conmover algunas cosas en nuestras vidas personales Él quiere cambiar algunas cosas en nuestra mentalidad, en nuestras vidas Y Él quiere cambiar y aún conmover algunas cosas aquí en la iglesia Ahora normalmente en el mes de enero nosotros tenemos tres noches de oración aquí en la iglesia Y hacemos un ayuno de 21 días pero al pasar tiempo orando y meditando sentí hacer algo diferente este año No vamos a hacer las tres noches de oración aquí en la iglesia No vamos a hacer un ayuno de 21 días porque creo que un peligro que podemos entrar hermanos Es hacer cosas simplemente de rutina porque se hace así cada año Y debemos de poner nuestro espíritu en todo lo que hacemos como iglesia Así que cada miércoles mientras que los niños y los jóvenes tienen su oración Los adultos vamos a estar aquí y vamos a orar una hora Y vamos a tener un blanco que vamos a pegar ahí Vamos a interceder por las familias de la iglesia Vamos a orar por los matrimonios Creo que ese blanco de los matrimonios va a ser algo fuerte y grande este año Que vamos a atacar Porque Dios quiere restaurar familias este año Dios quiere restaurar matrimonios este año Así que vamos a orar y luego para aquellos que tienen sus grupos de oración Durante la semana también les vamos a pedir a ellos que pasen 10 a 15 minutos en oración Cada vez que se reúnen porque este año va a ser un año que requiere oración Amén Y algunos de nosotros vamos a estar ayunando Si usted quiere ayunar los miércoles con nosotros está bien Pero eso es algo personal entre usted y Dios hermanos Y luego para culminar el mes el día 26 de este mes Vamos a hacer lo que a mí me encanta Los 24 horas de oración y intercesión aquí en la capilla Y en unas cuantas semanas vamos a tener una lista Para que se pueden apuntar si van a venir orar Y vamos a ver lo que Dios va a hacer este año Hay que anticipar un mover del Espíritu Santo Amén Si no lo vamos a anticipar entonces porque estamos sirviendo a Dios Las bendiciones de Dios que Él tiene para nuestras vidas No están guardadas en el cielo Son para ahora Porque ya que estamos en el cielo no necesitamos la mano de Dios Porque vamos a tener su presencia Pero aquí necesitamos la mano de Dios Están conmigo Y al pensar en esto creo que Dios quiere conmover nuestras vidas Para que lo que no se puede mover se queda Y todo lo movible se va En otras palabras creo que Dios quiere sacudirnos de algunas cosas Unos hábitos malos, unas mentalidades equivocadas Él quiere sacudir de nuestras vidas para que podamos nosotros Movernos con fuerza en el reino de Dios Ayer la escritura que el Señor me dio durante mi tiempo devocional Era Hebreos 10.36 Creo que lo van a tener ahí en la pantalla Dice así la palabra Ahora porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Ahora hay que entender que esa palabra paciencia En el griego es la palabra hypomone Que significa la habilidad de estar firme Bajo una presión inmensa Todos podemos estar firmes cuando todo nos va bien Amén Todos pueden gritar aleluya Cuando hay mucho dinero en el banco Y podemos decir I love you al honey Y todo está bien en la casa Todos podemos decir aleluya gloria a Dios Pero cuando no hay dinero en el banco Y tu hijo está en la droga Y tu conyugue ya no te ama Puedes decir aleluya Cuando no tienes como se dice las ganas de servir a Dios Puedes seguir sirviendo a Dios Cuando todo adentro de usted quiere huir Te puedes quedarte ahí firme de pie Diciendo gloria sea dada a Dios Eso es hypomone Es no rendirte al problema o al sentimiento Es la habilidad de estar firme Con una buena actitud Cuando tu vida es contraria Ah pero eso es otro asunto iglesia Podemos estar firmes pero con una mala actitud Si ese hermano me dice una cosa Estoy en la iglesia porque tengo que estar Pero si me dice una cosa Le voy a dar un pedazo de mi mente Una pieza de mi mente No aquí en otras iglesias Aquí por supuesto no Se acabaron los amenes Ajá, ajá Entonces hypomone dice Voy a tener una buena actitud Y me voy a quedar firme Porque hay demasiado cristiano hermanos Que huyen cuando la vida es contraria Y no sabemos cómo perseverar Y permanecer cuando queremos huir Y si me dejan este año Yo les quiero enseñar Que es cómo tener hypomone Y poder decir como dijo el apóstol Pablo En Efesios 6, 13 Dice para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo estar firmes Amén Habiendo acabado todo estar firmes Me encanta esto En otras palabras Pablo dice Después de haber hecho todo lo que tú puedes hacer Y después de que Dios ha hecho lo que Él puede hacer Estás ahí de pie todavía Diciendo órale diablo Aquí estoy ¿Les gusta esa palabra órale? Es una palabra griega creo O hebrea Órale Aquí estoy Entonces si el 2018 fue un año difícil para usted Entonces en 2019 usted tiene que voltear el guión O el texto En inglés se dice flip the script Voltear la situación Cambiarlo En inglés es una frase que se usa para describir algunas cosas Número uno cambiar una situación Especialmente por hacer algo inesperado Tomar lo que alguien dijo o hizo en contra de usted Y usarlo para tu beneficio Tomar control de una situación donde anteriormente fuiste dominado Me encanta esto Porque cuando tú volteas el texto El guión de tu vida Tú escoges dejar ir de una mentalidad de víctima Porque ya cuando tú has sido empoderado Y has recibido conocimiento Tú ya no puedes ser una víctima So cuando hemos recibido palabra de Dios Cuando hemos recibido el empoderamiento del Espíritu Santo Ya no somos víctima Somos cabeza y no cola Estamos encima y no debajo Más que vencedores en Cristo Jesús Alguien diga amén Entonces tú tienes que empezar a pensar diferente De los problemas que te han atacado en la vida Tienes que pensar diferente de tu propia vida Y entender que a través de todo eso Dios quiere algo grande Dios tiene algo grande en tu vida En otras palabras La tormenta que el diablo te mandó para destruirte Viene a ser una fuente de fuerza en tu vida Vamos a mostrar esta cosa que encontré ¿Puedo tener eso por favor? El diablo susurró No puedes soportar la tormenta El guerrero respondió Yo soy la tormenta Amén Entonces voltear lo que el diablo quiso hacer en tu vida Para tu beneficio Amén Si hay problemas en mi vida Entonces voy a orar más Y voy a voltear esa situación Para la gloria de Dios Ahora tiene sus Biblias en Filipenses Déjame mostrarle de lo que estoy hablando Siento el Espíritu Santo Este primer domingo del año Amén Filipenses 1 Lo tienen Vamos a leer tres versos Si no trajo su Biblia Dios lo perdona Y lo vamos a tener ahí en la pantalla Amén Dice así la palabra Quiero que sepáis hermanos Verso 12 de capítulo 1 de Filipenses Quiero que sepáis hermanos Que las cosas Que me han sucedido Han redundando Más bien para el progreso Del evangelio De tal manera que mis prisiones Se han hecho patentes en Cristo En todo el pretorio Y a todos los demás Y la mayoría de los hermanos Cobrando ánimo en el Señor Con mis prisiones Se atreven mucho más Hablar la palabra Sin temor Aquí Pablo está en una prisión romana Está en Roma Está mirando la muerte Y recibe una carta De parte de la iglesia en Filipos La iglesia aunque dice Se dice que Dios no tiene favoritos O pastores no tienen favoritos Esta iglesia era la iglesia favorita Del apóstol Pablo Entonces él recibe una carta De parte de Epafrodito Y en esa carta La iglesia está preocupada Está afanada Por causa del apóstol Pablo Tenían temor Miedo que lo iban a matar Ahí en la prisión Y mandan regalos Le mandan cosas Con que puede escribir Y les responde con esta carta Y les dice mira Quiero que sepan una cosa Que aunque estoy aquí En cadenas La palabra no está encadenada Aunque estoy aquí Como víctima No soy víctima Estaba en verdad En cadenas conectado A un soldado romano A una guardia Y mientras que él Estaba allí en la prisión Otros predicadores Empezaron a hablar mal de él Ah mira el gran apóstol Hombre de Dios Que levantó a muchos De enfermedad Y de la muerte Sanó a muchos Y ahora míralo Por supuesto Es por causa de pecado En su vida Porque todo lo malo Que viene a la vida Es resultado de pecado Se estaba robando dinero De las iglesias O estaba haciendo algo mal Y es por eso Que él está en la prisión Y tal vez El apóstol Pablo Hubiera podido Haber sido Enojado Decepcionado Con Dios Tal vez Preguntando Señor ¿Por qué me tienes Aquí? O Haber estado Amargo O desanimado Solo Sentirse Abandonado Desamparado Y él les dice A la iglesia Quiero que sepan Mis hermanos Que lo que me ha pasado Ha servido Para avanzar El reino Mira Mira la actitud Ojalá que usted Lea la escritura Mira la actitud De Pablo Aquí Dice Esto es lo que Y por supuesto Ya lo habían Golpeado Iglesia Porque en aquel Entonces No simplemente Metían a la gente En la prisión En la cárcel Lo golpeaban También Golpeado Ahí Y dice Quiero que sepan Algo Quiero ser muy Claro con ustedes Iglesia Lo que me ha Pasado a mí Ha servido Para avanzar El evangelio Para avanzar El reino De Dios Ahora todos En el pretorio Todos los soldados Romanos En la casa De César Todos conocen Que estas cadenas Son cadenas En Cristo Y todos Ahora conocen De Cristo Para conocer A Cristo Porque era imposible Estar al lado Del apóstol Pablo Por doce horas En un turno De trabajo Y no escuchar El evangelio Imagínase Junior Ven acá Imagínase Aquí es Un soldado Romano Bien Bien guapo Y fuerte Soldado De soldados Su nombre Era Maximus Decimus Meridius Un romano De romanos Bien guapo Buscando esposa Y en aquel Entonces Ponían Una cadena Un lado En él Y estaban Esposados Así se dice Amén No esposos Esposados Para clarificar Ok Imagínese En turnos De doce horas Alguien Que adoraba A múltiples Dioses En las Imágenes Las figuras Encadenado A Pablo Por doce horas Imagina La vida De este hombre Nunca antes Escuchando De la palabra O de Cristo O de Dios Conocía Acerca De los hebreos Los judíos Porque odiaban A los judíos Pero este Había Cambiado Imagínese La conversación Hey compa ¿Cómo estás hoy? Está bien Pero dime Que me calles La boca You can tell me Yeah Come on Cállate la boca Ok Junior siéntate No Porque eran Hombres Fuertes Sin gracia Pero después De unas Horas Unos días Déjame enseñarte Algo Que Dios Tiene algo Grande Para usted Imagínese Las conversaciones Y después De 12 horas Viene Otro soldado Uno más fuerte Más Aún Más guapo Máximo Garza Garza De los Garza Ok La misma Cosa Pero él Se va A su casa Para hablar Con su familia Porque algo Ahora se siente Diferente En la vida De él Y él Tal vez Tiene el turno Mientras que Pablo se duerme Y tiene que estar Al lado de Pablo Despierto Mientras que Pablo Está durmiendo Pero antes De dormirse Pablo dice Vamos a orar Empieza a orar Y usted no piensa Que el Espíritu Santo Cayó Sobre el soldado Porque usted Tiene que entender Un principio Bíblico Todos Los que son Conectados A usted Reciben la bendición Que Dios te da A usted Amén Es la ley De conexión So Ahora Llega Otro turno Y es otro Soldado Y otro Soldado Y Pablo Dice Quiero que sepan Hermanos Que todo El pretorio Todos Ahora conocen A Cristo Y no solamente Eso Pero los hermanos En Cristo Los otros cristianos Ahora han cobrado Ánimo Porque me han Visto a mí No desanimado En la prisión Y cuántos Se desanimen Hermanos En la soledad Cuántos Se desanimen Y se quejan Con Dios Cuando la vida Es contraria Cuántos Retroceden Cuando la vida Es contraria Cuando el diablo Te ha dado Algo Una enfermedad Porque no es Dios Que te da La enfermedad Es imposible Que Dios Te dé Una enfermedad Pero el diablo Te da esto Hay problemas Porque Normalmente Es un problema Grande en la iglesia Cuando hay problemas En vez de correr Hacia Dios Y a las cosas De Dios Retrocedemos Y luego Nos enojamos Cuando nadie Nos llame Y dónde Queda La madurez Del cristiano Si nadie Me llama El Espíritu Santo Me llama Y Pablo Escriba Esta carta Y dice Hey Hey Quiero que sepan Que yo no soy Víctima Aquí No se equivoquen Iglesia Yo no soy Víctima En verdad El diablo Es el víctima Aquí Porque yo voy A cambiar Y voltear Lo que él Quiso hacer En mi vida Para la gloria De Dios Alguien diga Amén Y tenemos Que aprender Iglesia Cómo Hacer eso Porque el diablo Quiere destruir Quiere hurtar Quiere matar Quiere robar Las cosas De Dios En tu vida Y nosotros Como cristianos Tenemos que entender Como dijo Aquí Yo soy La tormenta Y tenemos Que como hizo El apóstol Pablo Cambiar El narrativo En nuestras vidas No tenemos Que aceptar La enfermedad No tenemos Que aceptar Ese espíritu Confuso O la inseguridad O el desánimo O depresión El enojo El celos Pero empieza Con nosotros En el alma Y en el corazón Y empieza Con esta actitud Necesito Cambiar Necesito cambiar I need to change Y la cosa Es que Muchos No quieren No quieren No quieren Ver la verdad Dice no Yo no tengo Que cambiar Estoy bien Pero si usted No está creciendo Algo está mal Crecimiento Requiere cambio Amén iglesia Crecimiento Requiere cambiar Algunas cosas O tener Esa actitud Yo necesito Cambiar Pero también La actitud Que dice Ya no quiero Vivir de esta manera Cuántos Aquí están Cansados De batallar Alguien puede Ser honesto En la casa De Dios Esta mañana Ya no quiero Batallar Con este problema Ya no quiero Batallar Con esta tentación Ya no quiero Batallar Con mi matrimonio Ya no quiero Batallar Con la falta De finanzas En mi vida Ya basta Ya no quiero Vivir de esta manera Y tener la actitud Que dice Quiero Derrotar Esto Quiero derrotar Esto Pero hay que Entender Otra verdad Hermanos Hay algunas Cosas En tu vida Por favor Pongan atención A lo que Les voy a decir Ahorita Hay algunas Cosas En tu vida Que Dios Te va a dar Libertad Para siempre Amén Pero hay Otras cosas Que tú vas a Tener que derrotar Cada mañana Que Dios No va a quitar De tu vida Ok Aquí está Aquí está Hay algunas Cosas En tu vida Cuando tú Pides Señor Quítame Esto Señor Quiero Cambiar Hay algunas Cosas Que Dios Va a decir Ok Mijo Te los Voy a quitar Aquí está La bendición Aquí hay Liberación Hay otras Cosas Y sólo Dios Sabe Por qué Que Dios Va a decir Sabes Qué No No te Lo voy A quitar Tú vas A tener Que aprender Cómo Rendirte A mí Cada mañana Y si Te quito Esa Cosa No me Vas A buscar Si me Explico Hermanos Es por eso Que Pablo Acuérdase Cuando Pablo Dice Tres veces Le pedí Al Señor Auxilio Y Dios Dijo No No creo Bástate Mi gracia Porque En tu En tu Debilidad No soy Fuerte Hay algunas Cosas En la vida Que Dios Te quiere Quitar Esas cosas Pero hay Otras cosas Que Dios Dice No Eso Se va A quedar Y tú Lo vas A tener Que derrotar Cada Mañana Cada Mañana Y aquí Es donde Usted Va a necesitar Hipomone Quiero darte Para terminar Hermanos Algunas Verdades Que me Han Ayudado A mí Yo sé Que todavía Soy muy Joven A la edad De 44 Pero he Aprendido Algunas Cosas De mi Vida La primera Es esta Mi Vida No es Mi Vida No me Pertenece A mí Mi Vida Mi Vida Es una Vida Prestada Yo Le Pertenezco A Jesucristo Le Pertenezco A él Y él Tiene Un plan Maestro Para mi Vida Que incluye Victorias Que me Llevan A la Cumbre De la Vida Pero También Valles Tormentas Y Derrota ¿Por qué Derrota? Porque yo Aprendo Cosas De mi Vida Más En la Derrota Que en La Victoria Amén 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 Tu Carácter Verdadera Sale En la Derrota No en La Victoria Cuando Los Seahawks Perdieron Anoche Mi Carácter Verdadera Salió Y dije Gloria A Dios Amén Pero Es ahí En la Derrota Donde Yo Siempre Tengo Que Recordarme De El Versículo De mi Vida El Verso My Life Verse El Salmo 23 4 Pónmelo Allí Por Favor Ahí En La Pantalla Todos Lo Conocemos Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte No Temer Mal Alguno Porque Tú Estarás Conmigo Tu Vara Y Tu Callado Me Infundirán Aliento Ahora Pastor Paul El Señor Me dio Ese Verso A la Edad De Diez Años En Royal Rangers Porque Tuve Que Memorizar El Salmo 23 Para Un Badge Uno De Los Premios Algunos De Ustedes Se Van A Recordar Royal Rangers Y Yo No Sabía Que A La Edad De Diez Años Para Mí Estuve Memorizando Una Escritura Para Un Premio No Tenía Ninguna Idea Que Dios Me Estaba Dando Un Verso Que Iba A Ayudarme El Resto De Mi Vida El Resto De Mi Vida A La Edad De Diez Años Yo No Sabía Que A La Edad De 44 Años Iba A Sufrir Con Depresión Casi Cada Día Yo No Sabía Eso Pero Dios Ya Lo Sabía Y A La De Diez Años Puso Ese Verso Para Recordarme De Algunas Cosas Iglesia Cuando Yo Veo Esta Escritura Pón Mela Otra Vez And Mira Mira Lo Que Dice Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte Hay Que Entender Algo El Verso Dice Estoy Andando Estoy Simplemente Caminando Por Una Temporada No Estoy Sentándome No Me Estoy Quedando En Esa Valle Estoy Caminando Por El Valle Si Me Explico Aunque Estoy Sufriendo De Desánimo O Depresión O Lo Que Sea Yo Entiendo Sigo Adelante Sigo Adelante Porque El valle Se va A Desasperecer Un Día Sigo Adelante Otra Cosa Que Yo Entiendo De Este Verso Que Dice Sombra De Muerte No Es La Muerte Es La Sombra De La Muerte Hay Que Entender Eso Que Simplemente Es Una Táctica Del Diablo Para Paralizarme Pero Si Yo Sigo Adelante Cuando Estoy Sufriendo Cuando Estoy Pasando Por Los Problemas Yo Entiendo Cuando Parece No No sé No sé Expliqué Esto Pero Hace Un Mes Sentí Un Día En Mi Casa Que Me Iba A Morir Y Tuve Que Decirle Al Señor Señor No Quiero Morirme Todavía Y Y En Ese Momento Sentí No Sé Por Qué Pero Sentí Que Me Iba A Morir Y El Señor Me Recordó Es La Sombra De Muerte No Es La Muerte El Diablo No Puede Tocar A Lo Que Yo He Ungido Usted Que Usted Tiene Que Entender Esa Verdad Que Cuando Usted Piensa Que Todo Es Oscuro En La Vida Que No Hay Esperanza Es Simplemente La Sombra De Muerte Otra Cosa Que Me Bendice Esta Escritura Es Que Me Dice Que Dios Está Conmigo Como Mi Pastor Y Él Tiene Armas Para Protegerme Y Me Va Dar Aliento En El Valle Amén Cuando Yo Estoy Pasando Por Esos Momentos Difíciles En Mi Vida Tengo Que Parar Los Pensamientos Y Hacer La Pregunta Señor Que Estás Haciendo Porque Me Siento Así No Hay Razón Y Tomar Una Pausa Y Si Señor Que Haces Aquí Y Entonces Me Recuerdo De Lo Que Dijo El Apóstol Pablo Otra Vez En Filipenses 1 El Verso 6 Dice Estando Persuadido De Esto Que El Que Comenzó En Vosotros La Buena Obra La Perfeccionará Hasta El Día De Jesucristo Él Comenzó La Obra Y Dios No Es Como El Hombre Que Empieza Algo Y Nunca Lo Termina Cuando Dios Empieza Algo Ya Lo Ha Terminado Hay Que Entender Eso Antes Que El Plan De Dios Llega A Tu Vida Él Ya Lo Terminó Porque Dios De Cumplimiento David Lo Dijo De Esta Manera Me Viste Antes De Que Naciera Cada Día De Mi Vida Estaba Registrado En Tu Libro Cada Momento Fue Diseñado Antes De Que Un Solo Día Pasara Los Días De Tu Vida Han Sido Escritos En El Libro De Dios Y Si El 2018 Era Un Año Difícil Para Usted Usted Tiene Que Entender Que Eso Fue Escrito Pero Ahora Es Tiempo De Cambiar La Página Y Decir Gracias A Dios Por Ese Capítulo Que No Me Gusto Por Nada Pero Ahora Se Cambia Y Voy A Voltear El Texto Y Las Cosas Que El Diablo Quiso Hacer En Mi Vida Para Mal Yo Voy A Bendecir A Dios Es Como José Acuérdase Cuando Vinieron Sus Hermanos Y Él Dijo Ustedes Quisieron Hacer Mal Contra Mí Pero Dios Lo Encaminó Para Bien Para Salvar A Muchos Hoy Iglesia Yo Siento Al Espíritu Santo Esta Mañana Diciendo Es Tiempo De Cambiar La Página Es Tiempo De Moverte Adelante Ya Deja Las Cosas Atrás Es Tiempo De Proseguir Adelante Hacia La Meta Que Dios Tiene Para Usted Este Año No Sé Si Alguien Me Entiende Esta Mañana Pero La Tormenta Que Dios Ha Dejado En Tu Vida Simplemente Ha Sido Parte De La Historia Del Narrativo Y Es Tiempo Que Dios Juntamente Con Usted Que Cambia La Página Para Escribir El Capítulo Del Año 2019 Y Como Hizo El Apóstol Pablo Mira Me Quedan Dos Minutos El 2018 Para Mí Era Un Año Muy Difícil Muy Interesante Que Era El Año Mejor De Esta Iglesia Hace Dos Semanas Tuvimos 654 Personas En Un Domingo Cuando Tuvimos Los Tres Servicios Y Es Por Eso Que Muchos De Ustedes Pero Muchos De Ustedes Esquipearon Ese Domingo Les Gusta Esa Palabra Esquipear Es Griego Español Inglés Tejano Es 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 Era un Año Increíble Para Nuestra Iglesia Muchos Aceptaron A Cristo La Iglesia Creció En Número La Iglesia Creció En Finanzas Y Mientras Que La Iglesia Estaba Creciendo Aumentando Y El Señor Estaba Bendiciendo La Iglesia Yo Sintiéndome Desanimado Cada Día Del Año Caí En Una Depresión En Marzo Increíble Muy Interesante Y yo Sé Que Muchos De Ustedes Van Entender Que Todos A tu Alrededor Pueden Tener Una Sonrisa Todo Bien Y Usted Sufriendo En Secreto Y Tienes Que Forzarte A Ponerte Una Sonrisa Y Todos Glorificando A Dios Todos Recibiendo La Bendición Y Usted Sufriendo Es Es Un Sentido Hermanos Que No Deseo Sobre Nadie Y Mientras Que Estuve Sufriendo La Casa De Dios Bendecida Es El Señor Me Dijo Bástate Mi Gracia Está Bien Porque A veces El Líder Tiene Que Pagar El Precio Como Los Padres A veces Tienen Que Pagar El Precio Para Sus hijos Yo Vengo Para Animarte Este Yo Vengo Para Profetizar Sobre Tu Vida Que Viene Jor Amazón Que Viene La Bendición De Dios Que Viene La Bendición Que Usted Le Ha Estado Pidiendo A Dios Que Este Es El Año Pero Usted Necesita Esa Esa Mentalidad Tengo Que Cambiar Ya No Quiero Luchar Con Esto Ya No Quiero Batallar Con Esto Voy A Cambiar Mi Carácter Voy A Cambiar La Mentalidad Mi Personalidad Lo Que Sea Voy A Cambiar Para Que Esto Lo Que El Diablo Ha Querido Hacer Mi Vida En Verdad Sirve Para Avanzar El Reino De Dios En Mi Familia Primero Que Todo En El Reino De Dios